Despierta el crecimiento del cabello, porque tienes la opción de curarte naturalmente, sin medicamentos, sin productos capilares que no funcionan. Retoma el control y haz crecer tu cabello. Bienvenidos nuevamente al podcast de Alopecia Ángel, Despierta el crecimiento del cabello. Hoy vamos a estar hablando de lo que pasa al 10%. De repente ustedes no saben de lo que estoy hablando. Estatísticamente, 90% de mis clientes ven el cabello crecer en menos de 8 semanas. Pero, de repente ustedes están diciendo, ¿qué pasa con ese 10%? Entonces, hoy mismo vamos a estar hablando de esos 10%. Ese 10% no es que no ven el cabello crecer. Sí lo ven, pero no necesariamente en menos de 8 semanas. ¿Y por qué? Por muchos factores. Puede ser porque están ocupados, puede ser porque no me siguieron los pasos, como les dije. Pero normalmente no es por eso, es porque tienen puntos ciegos. En los primeros episodios de este podcast, yo he hablado mucho de los puntos ciegos. Y hay puntos ciegos para cada uno. Y por eso yo misma tomé más de 3 años y medio para recuperar mi cabello. Porque yo también tuve muchos puntos ciegos y yo estaba en denial. Yo estaba en negación. Yo estaba en denegación con mí misma, con mi situación, con mis puntos ciegos. Entonces, hay que tener un experto para poder realmente descubrir y decir, tú tienes esto, esto, esto. Entonces, por eso tenemos nuestra evaluación en el comienzo del programa. Porque esta evaluación te descubre un montón y te dice un montón de cosas. Pero durante cada semana, especialmente en semanas 4 a 8, ahí es donde vamos a aprender mucho más sobre estos puntos ciegos. Entonces, a este 10% de la población que hace el programa, sí descubren, sí tienen, sí ven el cabello crecer. Pero puede ser en 10 semanas, puede ser en 3 meses, puede ser en 6 meses, puede ser más allá. Todo dependiendo en cómo ellos resuelvan estos puntos ciegos y cómo demoran en mejorar estos puntos ciegos. Es como tener una casa y que algo esté pasando en tu casa. Puede ser que esté mal logrado los cabinetes o que esté mal logrado la refrigeradora. O sea, ¿cuánto tiempo te va a demorar hasta que eso se arregle? Hasta que llegue un señor o una señora para que te pueda arreglar el baño, que te pueda arreglar los cabinetes, que te pueda arreglar la refrigeradora. O de repente tienes que cambiar la refrigeradora. Entonces, son estas cosas que de repente toman un poco más de tiempo, toman un poco más de paciencia. Pero no es que no ves el crecimiento de tu cabello, sí lo ves, pero después de un rato, después más allá, después de realmente decir, ok, no voy a tener estas negaciones más, no voy a tener estas situaciones más, no voy a dejar que mis puntos ciegos me atrapen en esta situación. Entonces, eso creo que es lo más importante porque veo esto mucho, no solamente con adultos, pero también con adultos que son padres haciendo el programa para sus hijos. Entonces, cuando el hijo o la hija tiene alopecia y mamá y papá o mamá normalmente está haciendo el programa, ven que de repente, ah, no, eso no le puede estar pasando a mi hijo. Ah, no, eso no. Ah, no, na, na, na. Entonces, comienzan con este ritmo, con este rechazo hacia los puntos ciegos y de repente al final de hacerme caso dicen, oh, tenía razón. Ella sí tenía razón, ella podía con su ojo experto hacerme ver que esto pasaba y yo misma no quería creer, yo misma no quería dejarme creer que esto realmente pasaba. Son cosas que de repente uno no sabe hasta que sabe. Por ejemplo, tengo un cliente y tengo este podcast en inglés. Si ustedes hablan inglés, tengo un podcast en inglés también que tiene más de 60 episodios, entonces ya tiene más largo vida. Y uno de los puntos ciegos que enseño a ustedes son los implantes de senos y los implantes de senos sí causan pérdida de cabello, sí causan malestar, sí causan problemas de la salud. Y esta cliente tiene los implantes de senos y ella me dijo, you know, todo está mejorando, pero todavía falta un poquito más y voy a hacer mi cirugía para que me quiten los senos. Son senos falsos, ¿no? Son senos implantes, no son senos verdaderos. Entonces, ella se los va a quitar y ella sí también se dio cuenta que mucha de su alopecia comenzó cuando ella comenzó con ese implante. Entonces, hacer esa cirugía no es barato, toma tiempo, hay que hacer la cirugía, hay que recuperarse de la cirugía, es un proceso. Pero yo sé que ella, tanto cualquier otro cliente que decide quitarse los senos, va a mejorar su salud en general, va a mejorar su crecimiento de cabello, va a mejorar su pérdida de cabello, va a mejorar todo al quitarse esos senos. Entonces, ya hay mucho récord, ya hay mucha estatística, ya hay muchas personas, hasta gente famosa que se han quitado los senos porque han visto que hay una enfermedad que hay con estos implantes. Entonces, eso es un punto ciego, porque normalmente no hemos escuchado de que los implantas causan enfermedades o que causan pérdida de cabello, pero así es. Entonces, eso es un punto ciego que la gente en general no sabe, no se da cuenta, nadie le dijo, oye, esto te va a pasar cuando hagamos cirugía, que te cuesta no sé cuántos miles de dólares, pero vas a tener tus implantes, pero también vas a tener estos efectos secundarios. Nadie le dijo nada a nadie en esa situación, y menos a este cliente que tengo. Entonces, ella sí está tomando el toro por las astas y está haciendo esta cirugía ya pronto. Entonces, son esas cosas, son esos puntos ciegos que nadie se da cuenta, nadie se dio cuenta, nadie le dijo nada. Y es muy importante porque yo sí sé exactamente cuáles son los puntos ciegos para vos, pero también para tantas otras personas, porque es muy importante descubrir esto, es muy importante poder vivir sanamente para tener mejor cabello, para tener mejor salud, para tener mejor felicidad. Entonces, este 10% de la población, ¿qué les pasa? Bueno, tienen algunos pasos más, tienen un poco más de tiempo para ver el crecimiento del cabello. No es que nunca lo va a ver, sí los va a ver. No es nunca y no es de repente sí o no, realmente es cuándo. Hay que preguntarse cuándo lo va a ver. Y de repente, si no los ves en menos de ocho semanas, significa que lo va a ver después. En nueve semanas, diez semanas, puede ser en seis meses, puede ser en cinco meses, puede ser un poco más. Porque cada cuerpo es diferente, cada cuerpo tiene su historia. Muchas veces tengo clientes que son diabéticos y hacen el programa, o tienen problemas con hormonas o tiroides y hacen el programa, o tienen otras enfermedades o otras situaciones médicas. Entonces, eso también es muy importante de entender que cuando estamos tratando de comparar, porque yo no quiero comparar a nadie con nadie, porque no hay comparación, porque mi alopecia es muy diferente a tu alopecia, es muy diferente de alopecia de un niño de dos años, etcétera, etcétera. Porque la causa, la raíz es muy diferente, ¿no? Y no solamente eso, pero mi vida antes de alopecia también es muy diferente que el niño de cinco años que tiene alopecia hoy en día, pero a los tres años, a los dos años no lo tuvo, ¿no? No se puede comparar, no hay comparación. Y por eso esta jornada, este camino al crecimiento de cabello, a recuperar su cabello, es único, es súper personalizado a ti, súper único para cada persona. Así como tu ADN es muy único para ti mismo, para mí, para etcétera, para mi hijo, todo es muy separado y muy diferente, también es este camino a la alopecia. Pero lo que sí se puede y lo que sí he visto estatísticamente es que 90% de mis clientes sí ven el crecimiento de cabello en menos de ocho semanas. Y eso es por el poder del programa Hair and Heal, pero también por la evaluación, por poder personalizarlo a uno mismo, pero también más allá, poder ver los puntos ciegos y también tomar acción. Porque si uno no toma acción, entonces no va a haber resultados. Hay que tomar acción para ver los resultados. Y eso también, aunque no se ve el crecimiento en un 10% en menos de ocho semanas, la posibilidad sigue ahí. Pero hay que tomar algunos pasos más, hay que seguir el camino un poco más. Entonces, no hay que tenerle miedo a eso, porque yo misma demoré más de tres años y medio para ver un poco de crecimiento. Pero hoy en día estoy acá, más de ocho años, sin pérdida de cabello, sin alopecia. Y eso después de un embarazo, después de COVID, después de momentos de estrés, momentos de tantas otras cosas. Y no me ha regresado de la alopecia. Entonces, yo sé que si yo lo puedo hacer, ustedes también. Yo sé que si mis clientes lo pueden hacer, ustedes también lo pueden conquistar. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por escuchar a Alopecia Ángel, una opción alternativa a la curación. Tú puedes hacerlo y nosotros podemos ayudarte. Corre la voz de que la curación es posible a todos tus amigos y familiares.